Hola, soy Silvina Luz Mancilla. Les estoy hablando desde mi casa en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el partido de Quilmes, para hacerles una recomendación en estos tiempos de cuarentena de una lectura, que es un libro compilado por el profesor Nelson Niño Vásquez, que se titula Lecturas Interdisciplinarias en Torno a la Música. Este libro no es tan reciente, es de 2016, a mis manos llegó en 2019 y tuve la felicidad de conocer a estos colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, que se reunieron para producir este libro, muy cuidado en su edición, muy prolijo y sobre todo con una increíble honestidad intelectual en la posición en que toman cada uno de los autores. Hace poco se publicó en la revista Argentina de Musicología una reseña de mi autoría, una reseña bibliográfica, que ustedes pueden leer en el número 21, que está online en el sitio de la revista Argentina de Musicología. El libro, como les decía, tiene quizá el hilo común, lo que lo unifica, es el tema de Valparaíso, o sea, esa impronta desde la historia local de la música, que permite darle continuidad a estos 11 capítulos, que están divididos en cuatro partes. La primera parte dedicada a la composición musical, la segunda la interpretación, la tercera a la pedagogía y la cuarta parte a la musicología. Estas secciones del libro tienen que ver con las instancias, digamos, que están contenidas dentro del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dos capítulos muy prácticos son el de la interpretación musical de Nicolás Moreno, dedicado al vibráfono, un capítulo muy hermoso para percusionistas, porque tienen ahí los orígenes y el repertorio de ese instrumento. Como también el capítulo en el área de la pedagogía musical de Michel Carajara, en donde vemos el proceso de aprendizaje de la lectura musical enfocado desde su naturaleza cíclica. En la primera parte, que es la dedicada a la composición musical, tenemos la voz de los protagonistas mismos, los artistas investigadores, esa figura hoy ya legitimada en el mundo académico del compositor investigador, del artista investigador. Y son los capítulos de Enrique Reyes Segura, Daniel Díaz Soto y Félix Cárdenas Vargas. Enrique Reyes nos ofrece un análisis de su Cueca Perra, una obra que es para una pianista actuante, una obra importante por sus connotaciones políticas y por todo lo que conlleva de simbólico en cuanto al mensaje que quiere proponer. Daniel Díaz nos propone una revisión, una especie de relatoría de experiencia de cómo fue la creación de sus obras a partir de improvisaciones en el campo de las artes escénicas y de las artes multimediales para dar vida a su producción. Y en el caso de Félix Cárdenas hace un análisis de la Misa Alférez, que es una obra suya del año 2004, en la cual el intertexto importante con el que trabaja es el baile chino y cómo esta expresión popular se proyecta en la creación de su obra vocal instrumental. Luego tenemos seis capítulos en el área de la musicología que tienen un valor didáctico muy interesante, algunos de ellos. Por ejemplo, conocer sobre el paso del pianista norteamericano Luis Morón Kostchalk en Valparaíso, el paso y la erradicación, porque estuvo varios meses viviendo allí en Valparaíso, en esa última gira que hizo Kostchalk antes de fallecer en la década de 1860, es un aporte del profesor Nelson Niño muy interesante. Desde las historias locales, enfocar por ejemplo la itinerancia de un pianista virtuoso como fue Luis Morón Kostchalk es una posibilidad muy linda para hacer interactuar a la historiografía local con las historiografías centrales. Sobre el paso de Kostchalk por Buenos Aires, por ejemplo, que yo sepa, todavía no hay un trabajo exhaustivo. Allí tenemos muy documentado día a día las actividades musicales que impactaron seguramente en el público local de este pianista. Isabel Césped nos anoticia, en mi caso, porque no lo conocía antes, sobre la figura de Pedro Cesari, que fue un violinista, pianista, compositor y director de banda. Italiano, por supuesto, radicado en Valparaíso. Para ubicarnos a la figura de Cesari ha sido un raconto bien interesante por las músicas ligadas a la independencia chilena, sobre todo las diferentes marchas patrióticas, himnos nacionales, hasta llegar a conformarse del himno nacional chileno, un plus didáctico que tiene este capítulo muy interesante. Manuel Arce Vera trabaja sobre la nueva canción chilena en Valparaíso y la importancia del conjunto tiempo nuevo, cuál fue la propuesta estética que tenían estos músicos. Rafael Díaz nos presenta a Valparaíso como un gueto, como un gueto por el hecho de que es cerrado, pero en realidad al mismo tiempo es una música multiracial la que se da en Valparaíso hacia fines del siglo XX, por esta confluencia de personas que proceden de tan diversos lugares. La doctora Silvia Herrera trabaja sobre la figura de Ramón Gorigoitía, que si bien hace más de 30 años que está radicado en Alemania, es un compositor procedente de Valparaíso y ella toma muy en cuenta, a través de historia oral sobre todo, porque tiene la colaboración del mismo compositor, la fuente primaria, todo este compromiso y toda la poética de Gorigoitía en donde se trabajan los problemas de la identidad cultural. Para cerrar tenemos un capítulo panorámico, porque abarca cuatro décadas de 1930-1970, de Pablo Palacios, quien nos propone una especie de itinerario de la creación musical en Chile, en el cual el enfoque está visto desde lo nacional hacia lo popular, como en esos 40 años la creación musical fue en ese sentido. Bueno, así que esta es mi recomendación, lectura de cuarentena, los que no lo tengan, ojalá lo puedan pedir o conseguir de alguna manera el volumen, creo que es muy importante para los profesores que enseñamos la historia de la música latinoamericana, conocer estas propuestas hechas desde las historias locales de los distintos países y cómo se pone eso en diálogo, nunca para contradecir, siempre para sumar y para dar lugar a otras voces respecto de la historiografía central, que no es algo que sucede solamente en Chile, también sucede en otros países. Así que bueno, los dejo con el libro y que se nos haga lo más breve posible este periodo. Un saludo muy cordial a todos.